Ha tocado Samuel Elongo, golpea la pelota como buenamente puede Gallar, este es el Chimi, la ruleta del Chimi, el disparo, golpear al Chimi Ávila, que bien lo hace el Chimi con esa pisada que es un reverso. Es lo que tiene que hacer, si el equipo no llega lo vamos a probar desde la distancia, que calidad del fútbol está argentino y ha enfadado Cuellar porque no quería permitir ni siquiera la posibilidad de los...